¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo muy especial y es que os voy a enseñar cómo reparar una Playstation 4, el primer modelo, la FAT y para ello vamos a necesitar lo siguiente, un destornillador Thor del número 4 y un destornillador de estrella cuanto más delgado mejor, yo en este caso tengo este pero creo que es válido y también voy a usar esto para agilizar el proceso, pero bueno, eso es opcional y luego por último y obviamente también muy importante, la propia fuente de la ambientación yo la he conseguido en AliExpress y depende de cada persona yo la he encontrado por unos 35€ y creo que a un buen precio aún así podéis gastar el dinero que vosotros creáis conveniente también como paso opcional voy a limpiar la consola porque nunca la he llegado a abrir así que de esta forma me aseguro de que los componentes duren durante más tiempo así que eso ha sido todo, vamos a terminar ya con la introducción y vamos ahora sí al proceso de ensamblaje lo primero que tendremos que hacer será quitar estos 4 tornillos que estáis viendo por aquí es muy sencillo y es el único destornillado que necesitáis especial por así decirlo aunque a mí me vino con la fuente de alimentación así que tendremos que desenroscarlo, la verdad que no me costó prácticamente nada y es muy sencillo así que si incluso yo puedo hacerlo, vosotros también en fin, una vez quitamos los 4 tornillos, los cuales acabo de conseguir quitar lo que tendremos que hacer será tumbar de nuevo la Play y tirar primero hacia arriba y luego hacia un lateral porque si no de esta forma será imposible así que tendremos que quitar el polvo este paso como ya os dije es opcional pero yo lo prefiero hacer así para que de esta forma la Play rinda mejor y se caliente menos y haga menos ruido después tendremos que quitar los tornillos que estoy señalando aunque no sé por qué la Play me vino sin 3 tornillos estos de aquí, los que estoy señalando a continuación los dos laterales y el central tendrían que venir pero no sé por qué motivo vinieron aun así ya os digo que son los mismos que los que sí que me vienen y recomiendo hacerlo con esta máquina porque son bastante largos y puede tardar un poco pero bueno, son de estrella, no dan ningún tipo de problema y la verdad que si yo puedo hacerlo, vuelvo a repetirlo cualquiera tiene la capacidad de hacerlo una vez se quita el primero, lo voy a dejar por aquí y voy a pasar con el segundo tornillo el cual es exactamente igual el proceso y tiene una pequeña zona de metal la cual tiene que estar hacia adentro para saber que la dirección del tornillo es la adecuada y de esta forma no se salga bien, una vez lo quitamos os voy a enseñar para que veáis como se queda es, como digo, bastante largo es alrededor de medio dedo de largo así que bueno, ahora es hora de sacar este pequeño cable de aquí hay que hacerlo con cuidado, eso sí sin sacarlo con mucha fuerza porque no lo podemos cargar y una vez lo tenemos sacado voy a intentar sacarlo aunque primero hay que hacerlo del lado izquierdo justo donde acabo de apoyar la mano principalmente porque tiene unos pequeños bordes hacia arriba pero bueno, una vez lo conseguimos sacar perdonad de esta intromisión pero necesito que le des ahora mismo el botón de like suscribirse y activar la campanita porque de esa forma YouTube sabe que ve mis vídeos y lo recomendará a mayor número de personas con lo cual sería genial si tuviera la consideración de hacerlo y como no tengo nada más que decir me voy, pero antes haz todo lo que te he pedido por favor bueno, pues como iba diciendo tendremos que poner de nuevo la fuente de lamentación nueva que aquí la tengo como podéis ver es igual exactamente igual que la que acabo de retirar tendremos que hacerlo primero por el lado izquierdo porque como ya os dije y podéis estar viendo tiene unos pequeños pinchos hacia arriba así que una vez se pone del lado de izquierdo el derecho irá sin ningún tipo de problema y tendremos que volver a colocar de nuevo con cuidado el cable el cual sirve como método para poder pasar a la energía a la fuente de lamentación así que una vez se mete con sumo cuidado pues ya estaría todo preparado ya podríais encender la play para comprobar que todo funciona yo me lo voy a jugar un poco más y voy a poner los tornillos de nuevo y voy a ponerlo todo como estaba al principio son solo de nuevo 6 tornillos y la verdad que no me cuesta mucho trabajo de nuevo lo voy a hacer con esto genial pues ahora ha tocado apretarlo de nuevo ya os digo que son tornillos largos con lo que tendremos que hacer un poco más de fuerza pero bueno lo pongo por aquí y también por aquí por cierto la punta la tenía imantada es un consejo que os doy para que de esta forma se quede por así decirlo el tornillo pegado pero bueno los dos lados importantes que se queden hacia adentro y una vez está puesto esto de nuevo tendremos que poner la carcasa otra vez de nuevo primero hacia arriba y luego hacia la derecha así se queda bien puesta una vez está correctamente puesta y tendremos que poner de nuevo los tornillos de nuevo son cuatro en la misma posición si queréis podéis cambiar el tipo de tornillo porque es el mismo así que pues nada simplemente tendremos que volver a ponerlo todo como estaba antes y ya tendríamos de nuevo la play montada ponemos el cable HDMI y el cable de alimentación y ya podríamos comprobar que tal funciona así que vamos a ello bien ha llegado el momento de la verdad y tras unos segundos de que no sabía que iba a pasar pum se encendió se había hecho todo correctamente y ahora solo quedaba que la pantalla diese señal de imagen y efectivamente funcionó a la primera y sin ningún tipo de problema la verdad que la primera vez tardó un poquito más y la play iba un poco más lenta pero después de reiniciarla todo volvió a la normalidad así que si tenéis un poco de miedo sobre eso no os preocupéis como podéis ver ya es completamente funcional así que genial y bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy la verdad que ha sido muy entretenido hacerlo junto con todos vosotros creo que es algo que cualquier persona pueda hacerlo porque si yo he podido yo creo que no tiene mucha complicación así que bueno si crees que te ha sido útil deja un buen like suscríbete activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales porque en todas subo un contenido un poco más personal por si quieres verme más allá de la pantalla así que bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.